Gustavo Petro desató la furia de los aficionados al fútbol por interrumpir la transmisión del partido entre Brasil y Argentina. Oportunista. El mandatario nacional no perdió el tiempo y tan pronto finalizó el partido de Colombia e interrumpió la transmisión de las eliminatorias con una locución. Colombia se enfrentó a Paraguay en asminción y logró una importante victoria. El partido finalizó con un prudente 0-1 y el combinado cafetero tiene un paso más allá de cara al mundial de 2026. Los números favorecen a Néstor Lorenzo. Sin embargo, los comentarios son poco amables con el presidente Gustavo Petro, que recibió una lluvia de críticas tras interrumpir la transmisión de las eliminatorias con una alocución política. La transmisión de la fecha de eliminatorias fue simultánea en varios países, pues la Comebol decidió programar los partidos en horarios cruzados. Esto obligó a que los dos canales nacionales que transmiten estos encuentros tuvieran que emparejar la narración. Tan pronto finalizaba uno de estos. Tan pronto acabó el Paraguay-Colombia, se emitió la señal de los primeros minutos de Brasil-Argentina, uno de los clásicos sudamericanos más reñidos de la década. Pasaron tan solo un par de minutos cuando la transmisión del encuentro entre la celeste y la pentacampeona del mundo se vio interrumpida y de inmediato se dio inicio a la locución presidencial del presidente Petro, quien se tomó el tiempo de explicarle a detalle lo ocurrido durante la importante reunión que sostuvo con los más reconocidos empresarios del país, en pro de un gran pacto nacional. A pesar de la coyuntura de dicha reunión en tiempo en el que el gobierno no la pasa bien, gran parte de los ciudadanos rechazó la decisión del presidente de emitir su espacio en horario prime, y arrepentieron contra este a través de X, en donde se vieron mensajes con un vocabulario vulgar y cientos de insultos contra él, algunas reacciones contra el presidente. ¿Cómo metes una locución presidencial en un Brasil-Argentina? Hasta Antonella gritó, fuera Petro. No sé cómo hace Petro para asimilar tantas cagadas. La locución de hoy entre el partido de Argentina y Brasil fue la tapa de la cajetilla. Corroncho de mierda esa. Ya no da risa. Da ira. La única manera que vean una locución presidencial de Petro es que la haga en medio de las eliminatorias. Es patético ese señor. Todo Colombia cambia el canal. Gustavo Petro sí es lo peor, oportunista y mediocre. Usa la popularidad del partido de Colombia y Paraguay para dar una basura de locución. Mi perrita empezó a ladrar apenas vio hablar a Petro en la locución. Está curiosa. Mi papá salió del cuarto y me dijo que hasta que no cambie de canal, no entra. Está bravo también. Petro está tan mal asesorado en sus comunicaciones que sale con una locución a quitar los valiosos minutos de Brasil-Argentina más caliente de la década. La locución del presidente Gustavo Petro. El mensaje entregado por el dirigente nacional en su espacio estuvo enfocado en darle a conocer al país la reunión que sostuvo con el empresariado, destacando que pretendía cimentar las bases de un gran acuerdo nacional al que estaban invitados todos los colombianos, aseverando que este era un paso fundamental para encaminar al país también en la ruta de la paz. Hemos desarrollado una reunión con el grupo de las personas con más peso económico dentro de la producción nacional. Con ellos hemos intentado conseguir las bases de lo que podría ser un gran acuerdo nacional y al cual están invitados no solamente el empresariado conjunto en Colombia, sino las fuerzas de trabajadores del campesinado, la gente del mundo de la economía popular tratando de construir los bienes comunes, los objetivos comunes que nos permitan colocar a Colombia en los rieles de la paz, mencionó el mandatario.